André Pierre Guignac, futbolista de los Tigres, sorprendió a sus seguidores luego de compartir un video en el que presume las habilidades de su hijo Edén con el balón. Fue en un juego recreativo que el pequeño sacó a relucir su talento para el fútbol, heredado de su padre, quien es el máximo goleador histórico del equipo regiomontano. En dicho video se puede observar como el pequeño, a pesar de su corta edad, goza de una técnica para patear el balón, un gesto que habla del gran futuro que podría tener en este deporte. Sin embargo, no es la primera vez que el hijo del jugador francés muestra sus habilidades, seguramente seguirá sus pasos, por lo que una historia como la de Santiago Jiménez podría repetirse. Gracias. 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 Gracias.